El tema del Pollo de la Candelaria fue un grupo de personas, la dientría estaba directiva, estaban también las madrinas del club, el alcalde en su día y un grupo de seguidores. Pues entonces yo venía, como se así decir, iba en la lucha prosperando y ellos decidieron bautizarme, me llamaron al cura, fue muy precioso, fue aquí en el campo de lucha, me hizo ponerme de rodillas, me echó muy bendita y la verdad que fue muy, muy, para mí fue una sensación, digamos, que nunca la había vivido eso. Yo nunca había visto eso en un campo de lucha, en montones de pollos, pero ninguno ha ido un cura en un campo de lucha a bautizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!